hola cómo están amigos de nuestro canal bienvenidos una vez más a periodismo objetivo noticias su canal de noticias de opinión tenemos el gusto de compartir con todos ustedes el informe de hoy la reciente captura y fallecimiento de un grupo de oficiales venezolanos en las costas del país petrolero pertenecientes a la operación gedeón está siendo celebrada por el estado social comunista de nicolás maduro y esto está ocurriendo a todos los niveles esta es otra oportunidad de oro para que el arcoestado saque pecho y muestre al mundo la supuesta eficiencia de las nocivas fuerzas de seguridad del estado esta también es la oportunidad para culpar a su enemigo eeuu y de carambola a colombia el régimen anunció la captura de dos norteamericanos a quienes acusan de pertenecer a la cia pero la verdad es que hay mucha confusión en los hechos pues en el intercambio de disparos falleció también el capitán robert colina quien era uno de los comandantes de la mencionada operación el comando sur tiene su propia red de espías en caracas y ellos están trabajando para que la operación de extracción del grupo de nicolás maduro sea todo un éxito este lunes el ilegítimo fiscal general de venezuela tarek williams saab salió a decir a los medios que tenía pruebas suficientes que vinculan al presidente interino juan guaidó con esta operación por lo que el ministerio público estará librando orden de captura sin embargo el gobierno legítimo de venezuela liderado por juan guaidó negó este lunes 4 de mayo tener vínculos con la empresa silver corp no tenemos relación ni responsabilidad alguna del accionar de la empresa silver corp o su representante tal como ha sido reflejado por la prensa internacional y reconocido por el propio gudró su accionar estuvo penetrado por la dictadura y mantenía una vinculación directa con el ciudadano venezolano cliver alcalá hoy en custodia de las autoridades judiciales de los eeuu dice el comunicado este es el comunicado de dos puntos primero el gobierno legítimo no tiene relación con ninguna empresa de la rama de seguridad y defensa no tenemos relación ni responsabilidad alguna del accionar de la empresa silver corp o su representante tal como ha sido reflejado por la prensa internacional y reconocido por el propio gudró su accionar estuvo penetrado por la dictadura y mantenía una vinculación directa con el ciudadano venezolano cliver alcalá hoy bajo custodia de las autoridades judiciales norteamericanas segundo el gobierno legítimo manifiesta su respaldo total a la lucha del pueblo de venezuela y especialmente a los militares patriotas que arriesgan su vida por la defensa de la constitución y nuestra nación ratificamos nuestro planteamiento central la única manera de salvar a nuestro país de una catástrofe sin precedentes será con la conformación de un gobierno de emergencia nacional sin nicolás maduro conformado por todas las fuerzas políticas del país que pueda acceder a la ayuda y financiamiento internacional que necesitamos para darle estabilidad a venezuela mientras tanto el presidente de eeuu donald trump aseguró este martes que no tienen nada que ver con las dos incursiones marítimas en venezuela en las que al menos fallecieron ocho personas y donde fueron detenidos dos ciudadanos estadounidenses acabo de recibir la información no tiene nada que ver con nuestro gobierno pero acabo de recibir información sobre lo ocurrido y lo investigaremos estamos preocupados sobre eso pero sea lo que sea les informaremos pero no tienen nada que ver con nuestro gobierno afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa en la casa blanca esta es la primera respuesta de trump a la ocurrido en venezuela donde el dictador venezolano nicolás maduro informó este lunes de la detención de dos estadounidenses identificados como iran berri y luke delman como parte de un grupo calificado de mercenario por el dictador el lunes en una declaración televisada maduro mostró los pasaportes de ambos tarjetas de identificación como veteranos militares así como carnets de silver corp una empresa de seguridad estadounidense que según el dictador está vinculado con el intento de ataque también mostró material de guerra de eeuu y colombia cascos militares y equipos de comunicación además de los dos estadounidenses fueron detenidas 11 personas más este lunes en una segunda embarcación que se acercaba a una zona costera del céntrico estado aragua maduro advirtió de que la persecución continúa y puede haber más arrestos el domingo ocho personas fallecieron y dos más fueron arrestadas en un primer intento de incursión marítima por el departamento colombiano de la guajira vecino de caracas señores la verdad es que hay que reconocer por ahora este pequeño triunfo del régimen pero donde está el error posiblemente está en que como dijo el capitán nieto quintero en su agrupación están aceptando individuos militares que han salido del régimen hace muy poco es decir dos tres años atrás y lo más probable es que su organización está siendo infiltrada y cualquier operación está siendo neutralizada porque como es posible que precisamente cuando los dos grupos de la operación gedeón estén desembarcando en las costas en macuto los estén esperando fuerzas de seguridad de maduro aquí hay una sola respuesta hay espías dentro de la organización por esta razón donald trump tiene su propia operación diseñada para extraer a nicolás maduro y su cúpula de ampones bien señores hasta aquí el informe de hoy muchas gracias por permanecer con nosotros hasta el final de este informe desde ahora están invitados a ver nuestro siguiente programa hasta nuestro próximo encuentro 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4